Ye 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 Un día Un día en el que todo estaba saliendo según lo previsto Parecía que nada iba a fallar Pero ese día algo pasó Ese día algo pasó Me había puesto hasta el culo de psicofármacos Había tomado un huevo de todo tipo de tóxicos Estaba un poco loco, loco, loco Con el almendro, con un poco de alboroto Me vine al río al pasar el rato Un día pensé que estaba un poco como un orato El chef honorato, aquellos recuerdos Del Tim Canosa y Edutor 25 y todos los demás Se cruza una mariposa, pienso en un ser querido Baja el río sosiego Me causa un sosiego La rima se me traba Pero no quiere decir que no esté bien Y ahora tú me vas a contar De qué sirve toda esa maldad Que te han engendrado Neurodemonio, me dirijo a ti Primero la tía negra Ahora el tío negro Con los pies descalzos Mira a mis pies descalzos A qué se le parecen Me dices que yo a ti Me parezco un rato Que somos creadores Que somos fundadores Que somos líderes Nos seguidores Y te digo, neurodemonio Que no me llegas de alto Ni a la chura del zapato Te digo, neurodemonio Que yo no me parezco a ti en nada Bicho raro Te digo, neurodemonio Que tú utilizas tus dones Y tus arquetipos Para hacer daño A todos los tipos y tipas Neurodemonio Eres malo Eres un ser detestable Algo raro Algo extraño No sé qué habrá dentro de ti Si una doble personalidad O alguna espinita clavada Que no te has conseguido sacar Neurodemonio Me das asco Te declaro este rap Como un ser inapto Inapto para vivir Inapto para sentir Inapto para estar en esta tierra Con Cernib Te digo, neurodemonio Que este chat Es toda una historia Que mira qué bonito vivo Que me puedes ver Pero no me puedes atacar Porque todo lo que ves Soy yo y nada más Que lo más valioso de mí Está dentro de mí Y que lo de fuera No es más que producto De mi fuente Y que si yo soy la fuente Del manantial Podréis coger todas las aguas Que yo llegué a brotar Pero no podréis cerrar el grifo De lo que sale en mí sin par Que mira que me viene Una brisa fresca Que parece que hay entes Que me rodean Como espíritus inaptos En mi zapato Como el don que llevo De la realidad inconexa Que para qué sirve Que para qué estamos Pues yo te lo voy a decir Estamos para lo que damos Para lo que sentimos Experimentamos Comete esa puto Comete esa